Salud, catástrofe anunciada. Columna de Rafael Nieto Loaiza. A pesar de que Petro y Corcho han sostenido que el de Colombia es uno de los peores sistemas de salud del mundo, una mentira reiterada para justificar su propuesta de reforma, distintas fuentes dicen que, por el contrario, es uno de los mejores. Según informe de la OMS, el mejor de América y el vigésimo segundo del mundo. De acuerdo con Bloomberg, estaríamos de décimo segundos en el planeta y solo debajo de Canadá en el continente. El Jaleón Report califica a Colombia como sexta en producción de salud en sociedad y vigésima en inclusión social. Para The Economist, en su The Health Inclusive Index, lo hacemos aún mejor. Seríamos el sexto más inclusivo del mundo. Según América Economía, cinco de los diez mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica son colombianos, todos privados. Tenemos 27 entre los primeros 60, casi la mitad. México y Brasil, siete cada uno. Por cierto, solo hay cinco públicos. El mejor en la posición 29. Y, hace un par de días, 2.500 expertos del mundo califican tres clínicas colombianas entre las mejores del mundo. La Valle de Lili, puesto 32. La Santa Fe, 74. Y el cancerológico, entre las 250 primeras. En cualquier caso, más allá de la situación sobre criterios de calificación, los datos son incuestionables. En 2022, el sistema de salud alcanzó una cobertura del 99.6% y los 24.745.934 ciudadanos estaban en el régimen subsidiado, haciéndolo el más progresivo y el de mayor cobertura en América. El sistema colombiano es, como muy pocos en el mundo, universal. Y aún cuando los usuarios más pobres son atendidos, sin costo diferencial, frente a los más ricos, en las clínicas privadas de más renombre y prestigio. Más aún, en un hecho humanitario sin antecedentes en el mundo, el sistema atiende más de 700.000 migrantes venezolanos. Todo ello, además, según la prestigiosa The Lancet, con un mínimo gasto de bolsillo para los ciudadanos, la fracción que debe asumir de su propio dinero cada usuario al acudir a los servicios de salud. El segundo más bajo es la región. Menos de la mitad del promedio de América Latina y uno de los más bajos del mundo. Todo eso, mientras que nuestro gasto en salud como porcentaje del PIB en los últimos cuatro años es del 5.8%, mientras que el promedio global es del 10%. Es decir, tenemos un sistema comparativamente eficiente con un menor gasto promedio. En fin, en materia de salud lo hacemos bastante bien en términos comparados, incluso frente a estados mucho más ricos que nosotros y que gastan mucho más dinero. Eso no significa que no haya áreas de mejora. Las hay, sin duda. En dos, zona cuerda general. La cobertura en las zonas rurales es evidentemente insuficiente y es deseable hacer más énfasis en la prevención. Sin embargo, en contra de lo dicho en estos días de adanismo gubernamental, en Colombia se han hecho varios esfuerzos en materia de atención primaria en salud, en particular después de 1991. Hacer un mayor énfasis no sobra, pero la reforma está lejos de dar solución real al desafío. Lo que sí es claro es que el modelo venezolano de barrio adentro, con su antecedente soviético, ha demostrado ser un fracaso. Y el mejor ejemplo del desastre en Colombia, vaya para hoja, fue el programa de territorios saludables durante la alcaldía de Petro. Costó más de mil millones diarios. La burocracia, la politiquería y la corrupción imperaron. De 8.000 personas contratadas, apenas 1.000 eran médicos y enfermeras y los demás eran enlaces comunitarios. Y los indicadores de salud, en lugar de mejorar, se deterioraron. La reforma camina en la dirección equivocada cuando obliga a los ciudadanos a acudir a los llamados centros de atención primaria integral y resolutiva en salud, que se crearían. Uno por cada 25.000 habitantes, que estarían a cargo de las secretarías municipales. No solo su costo es indeterminado, pero en cualquier caso, inmenso. Y no hay equipos médicos y enfermeras suficientes. Sino que obligar al ciudadano a pasar por ahí para ser atendido es exactamente lo contrario a lo que debería buscarse. Un sistema donde el ciudadano pueda ser atendido en cualquier entidad de prestación de salud, sin importar dónde se encuentre, y hoy la EPS a la que se encuentre afiliado. No es difícil imaginar la caída brutal en la calidad de la atención. Peores demoras. Un atasco monumental en el acceso a especialistas y procedimientos, y la corrupción del servicio por la necesidad de padrinos y enchufados que agilicen la respuesta estatal. La propuesta además pone en peligro el aseguramiento de salud en el corazón del sistema actual. La reforma elimina esa función para las EPS y las traslada al Estado, a través de Ares, las secretarías departamentales y municipales de salud y los fondos regionales de salud. De paso, la reforma hace ilusoria a la libertad ciudadana de elegir el mejor sistema de salud. En plata blanca, la nebulosa transición de la reforma solo lleva a la eliminación de las EPS, que se vuelven inviables y a la estructuración del sistema. Claro, eso que al ciudadano espanta el monopolio público es la razón por la cual a tantos politiqueros le encantará la propuesta. Son muchos más recursos a veces de los burócratas y mucha más corrupción. Son muchos más recursos a veces de los burócratas y mucha más corrupción.